En el marco del programa de mejoramiento urbano, el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, llevan a cabo visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos y levantamiento fotográfico en las localidades de Bucerías, Mezcales y San Vicente, con el fin de que los habitantes de estos poblados accedan al programa de ampliación de vivienda. Aunado a lo anterior, se realizan trabajos de levantamiento topográfico, estudios técnicos de vialidades y proyectos ejecutivos para la rehabilitación de calles, así como diversas obras de infraestructura deportiva, parques, cadis, rehabilitación de escuelas y espacios de recreación. De igual forma, mediante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, iniciamos los trabajos de levantamiento de información para invitar a los ciudadanos a formar parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra, en los poblados de San Juan de Abajo, San José del Valle, Mezcalitos, Bucerías, Mezcales y San Vicente. Nuestras brigadas debidamente identificadas pronto tocarán a tu puerta para llevarte muy buenas noticias. Tú eres lo más importante y trabajando juntos, progresamos. Gobierno de Bahía de Banderas.